¡Hola amigos, amigas deportistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y hoy un día emocionante porque hago bastante estreno. Bueno, para empezar hablemos de las salidas tuboa. Esto es una maravilla, súper cómoda, modísima. Vamos a ver qué tal se comporta sobre terreno. Luego también hago otro estreno, aquí para que lo veáis, de la camiseta que ya la visteis en un vídeo anterior, la S-Lab. Y el pantalón cortito, Salomón también, S-Lab. Bueno, la sensación que es tener, que parece que vas desnudo. Tienes que tocarte la ropa porque da esa sensación. Es que te queda ligera y tan fina, tan suave, pues te sientes eso, que vas desnudo y tienes que ir tocándote la ropa porque te crees que se ha caído al suelo. Es una pasada, es una cofada. Y súper transpirable, fresquito vas aquí. Y luego con la mochila, por supuesto, la Salomón S-Lab de 8 litros. O sea que todo Salomón, menos las zapatillas, adidas y los cafetines son de la marca Lorpen. Son muy buenos. Muchos se están preguntando qué es esto. Esto es una pulsera, ultrasonido, llámalo así, para los mosquitos, para que no me piquen los mosquitos. Algunos dicen que funciona, otros dicen que no. No lo sé. Depende también a lo mejor de quien se lo prueba. Yo por mi experiencia os puedo decir que en mi caso funciona. No me ha vuelto a picar ningún mosquito. Bueno, de hecho aquí una hora ya es de noche. O sea que la idea es llegar bastante tarde, con lo cual voy a grabar hasta la mitad recorrido y ir explicando las sensaciones de las zapatillas. A ver qué tal. Y haré otro próximo vídeo y luego haré la comparativa de esta zapatilla con la famosa super ventas Salomón S-Lab Ultra. ¿Vale? Que todo el mundo está esperando. Así que vamos a arrancar ya a correr y ir explicando por el camino. Si os parece bien. Bien, ahora estoy subiendo. Es un camino sendero que normalmente corren aquí. Bueno, más bien caminar lo que hacen senderismo. Esto es lleno de piedras. Y estoy viendo que super super confortables. No son cómodas. Son ultra cómodas. A ver, tengo que hacer muchos kilómetros con ellas. Pero la primera impresión, super super cómoda. Muy cómoda. Lo que me preocupa, al tener una horma ancha, ¿vale? Que en las zonas técnicas se mueva el pie. Aquí, a priori, sobre estas piedras, voy pisándolas, no se mueve el pie. Eso es muy bueno. Porque si se mueve el pie, ya sabes que hay un riesgo de torcedura de tobillo. La verdad que el sistema va muy bien. Lo que ocurre, tengo que decirlo, para reajustar perfectamente bien, el único defecto que tiene el sistema BOA, tú te lo pones, ¿vale? A ver, se lo explico. Aquí. Lo ajustas, clac, clac, clac. Y tú empiezas a caminar, ¿vale? Y en menos de 100 metros, tienes que pararte a reajustar el sistema BOA. Pero no porque se afloje, sino porque según vas moviéndote, el pie se va encajando. Entonces, tú tienes que pararte dos, tres veces a ir apretando hasta su punto. Pero esos son los primeros 100 metros. Luego, ya no se mueve. O sea, luego ya está bien calibrado. Vamos, como si lo hubiera hecho un cirujano la zapatella para ti. Yo lo dije en un vídeo anterior. El sistema BOA no es un futuro como una moda. A ver si me explico. La moda, hoy puedes tener la moda de vestirte color rojo. Y el año que viene, deciden que no, que sea verde. Eso es la moda. Pero en cambio, lugar. Si en el futuro viene una tendencia, no una moda. Eso quiere decir que guste lo que guste, se va a imponer. Y yo creo que va a ser una tendencia, cada vez más, se va a ver el sistema de fierro de BOA. Porque es más fácil, es más preciso, es más eficaz. Los cordones a lo mejor te pita un poquito aquí y aquí, pero es que esto se reparte toda la fuerza, todo, todo. O sea, y no se afloja. Y es muy complicado que se rompa. Yo pensaba que se podía romper. No, no, después de hablar con gente que entiende, es súper complicado que se rompa. Mucho más fácil que se rompa los cordones, ¿vale? Y nada, si es que caminando aquí unos 100 metros y luego empiezo a correr. Y dale. Voy a coger un poco de sentido técnico, un poco de todo. Lo que pasa es que los caminos dificultosos serán de noche, que allí no podré grabar. Pero bueno, no pasa nada que luego os cuento tranquilamente en un próximo vídeo. Todo, todo lo que haga falta, ¿vale? Quiero que lo tengáis claro. Todas sus virtudes y sus defectos, por si decidís comprarla. Tengo una buena subida larga. Otros se están preguntando por qué no llevo a la Cati, a la pequeñita. Es que hoy, como le he puesto la última vacuna, pues he preferido que estuviera en casa descansando. Bueno, vamos a seguir corriendo. Recordad que tiene un peso de 313 gramos, con talla de 42. Según mi báscula. Pero lo sorprendente, que parece que pese 290, 300, no pesa más. Y va tan bien. Luego lo sorprendente también. Tiene un drop de 8. Y parece que es un drop de 6. O 4, no, 6. Más bien, 6. 5 o 6. Va muy, muy bien. Me está ajustando. La verdad que sí. A ver, llevo un rato subiendo. Todo subida, subida. Lo que me gusta mucho, muchísimo, esta parte del talón. Te sujeta súper bien. Pero lo mejor de todo, súper cómodo. En un momento te hace daño el alquiles. Genial, genial, estupendo. O sea, me gusta este talón. De lo mejorcito que he visto yo en el mundo trail running. De lo mejorcito. De lo mejor no lo puedo decir porque aún tengo que hacer muchos kilómetros. Pero de lo mejorcito. Como dije al principio, súper, súper cómoda. Es salvajamente comodísima. Yo, la verdad, tal como dije en un vídeo anterior. No me la quito ni para ir a comprar pan. Es que es tan cómoda. Y su burmonita con patrones tejanos. Con este color negro. Va estupendo. Bien, quería comentar algo. Mira la suela. Si lo veis mejor así. A ver. Si alguien tiene una Adidas Terrestrial Maker. Pues que se haga una idea que es más o menos lo mismo. El mismo agarre, el mismo tracción. Kifap es posible que ha ganado en agarre lateral. Por este taqueado perimetral. ¿Vale? Pero sí que ha ganado mucho, muchísimo. A diferencia de la Adidas Terrestrial Maker. Mucho más estabilidad. Por dos razones. Es mucho más ancha. Es lógico que tenga más estabilidad. Y luego, por lo que dije. Por estos taqueados perimetrales. Que... Que va genial. A mí me encanta una capacidad que tenga estabilidad. Pero... Hay algo también que quería comentar. Que en terrenos compactos es muy, muy cómoda. Cosa que la Adidas Terrestrial Maker. Por ahí falla. La razón. ¿Por qué? Os explicaré también. Y lo entenderé. Porque tiene toda su lógica lo que cuento. A ver. Si me pongo aquí. Y lo veis. Mirad. El tequeado. Es mixto. ¿Vale? Pero si os fijáis. Es cuadrado. Y más ancho. Tiene más superficie. Con lo cual. Es lógico. Que se siente más a gusto. Esta suela. En terrenos compactos. ¿Vale? ¿Vale? Y... Y la verdad que estoy contento. Porque veo que han creado una suela muy, muy polivalente. Una pasada. Ahora bien. Estoy corriendo por aquí. Que esto es un camino asfaltado. Y parece que estoy corriendo con una zapatilla de asfalto prácticamente. ¿Vale? O sea... Bien, bien, bien. Estupendo. Bien. Eh... Dar un consejo. Cuando la compréis. No apretar todo lo que podáis con el sistema BOA. ¿Vale? Porque al principio parece dar sensación. Que al tener la mancha. Se te mueva el pie adentro. No es así. ¿Vale? Tienes que encontrar el justo. Que esto con práctica se consigue. Con un par de salidas que salas con las zapatillas. Apretar lo justas medidas que necesitas. ¿Vale? No hace falta apretar muy fuerte. Porque la zapatilla tiene mucha sujeción al pie. ¿Vale? Y... Otra cosa muy importante. He tenido subida y bajadas. Y también lo que me preocupaba este sistema. Que el sistema cableado. Que tenemos aquí. Este cableado. No. No. Llegará a hacer daño. El empeine. Y no hace daño. Podéis estar tranquilos. Porque era una cosa que me preocupaba. Y esto también es debido. Que al tener una lengüeta súper cómoda. Y muy bien acolchada con un material muy diferente visto hasta ahora. Pues han dado el clavo adidas. Han conseguido que no moleste el pie por ningún lado. Ahora tenemos una pequeña bajada con piedrecitas. Así. Piedras. Nada importante. Pero. Allí me daré cuenta. Si tienen una buena protección. Bajo los pies. Vosotros tranquilos. Todo lo que diga yo. Vamos. Es una prueba real. A mí ninguna marca me paga. Y llego. Pues llevo. Prácticamente. Casi toda mi vida. Corriendo. Al hecho. Más de 100.000 kilómetros. Ya que tengo. Casi 50 años. Pues. Han pasado por mis pies. Cientos de. Muchos cientos de zapatillas. Me acuerdo que las primeras Nimbus. Las Asics Nimbus. Las tuve yo. Muy bien. Muy bien. Comida comodísima. No tienes que hacer ni prestar atención. Solo. Una diferente protección. Con las piedras. De los caminos. Bien. O sea. Es normal. Porque tienes. Una media suela bastante ancha. Y eso te da mucha protección. Estoy disfrutando mucho. Muchísimo. Estas zapatillas. Estas zapatillas. Me han dado a ver loco. Porque. Me estoy enamorando. Son una pasada. Son. Súper. Súper. Confortables. Yo. No recuerdo. Jamás. Haber conocido. Unas zapatillas. Tan cómodas. En el mundo del running. De todas maneras. No hacerme caso. Porque. Tengo mucho más kilómetros. Pero. Súper cómoda. Va genial. Y luego. Y voy corriendo. Con esta camiseta. Es el app. Y con este pantalón. Sanomón también. Es el app. Pues que. Parece que voy corriendo desnudo. Porque. No siento la ropa. El roce. Y además. Es tan ligera. Imaginaros. Corriendo. En pelotas. Desnudo. Pues. Llevar esta camiseta. Y esta pantalón. Es la sensación que tienes. Además. Voy corriendo. Sin calzoncillos. Que va genial. Estupendo. Bueno. Vamos corriendo por este camino. Y a todo esto. Venga me la pongo. Una mochila bien. Bien. A todo esto. Tengo que comentar algo. Que van diciendo. Por internet. Barbaridades. Dicen que. Esta mochila. La Salmonicelab. Se afloja. Estos tensores. Tacomita. ¿Sabéis por qué? Se aflojan. Porque. Cuando lo enfriaron. El que monta. Lo puso esto al revés. Tienes que. Sacar el nudo. Sacar esto. El tensor. Esta plaquita. Y ponerla. Al revés. ¿Vale? Entonces. No se afloja ya. Si. Tú puedes hacer muchísimos kilómetros. Y no se afloja. ¿Vale? Es algo que mucha gente no lo sabe. Y van corriendo con la mochila. Y se afloja. Y se quejan. Pues. Pues que sepan que. Que hay solución. Son diez segundos. Vamos. ¿Vale? Pues claro. Entre la camiseta que no pesa nada. El pantalón que no pesa nada. La mochila. De ocho litros. Que pesa. Sin los bidones. 125 gramos. Pues. Así da gusto correr. Porque te sientes muy ligero. Nunca se lo pasa bien. Y estas zapatillas. Tan cómodas. Son de aquellas zapatillas. Que te dicen. Me las compro. Las pruebas. Y tienes ganas de llegar al día siguiente. Para poder. Ponértelas. Y correr otra vez. Es una gozada. Es una pasada. Mira que agarre tiene. Fijaros. Una pasada. En continental. Vamos. Han creado una obra de arte. Lo que se refiere en durabilidad. Y agarre. En cualquier estado de terreno. Da igual. Sé que el que he mojado. Se lo pasa a la perrita. Se lo pasa súper bien. Guapa la nena. Guapa. Guapa. Anda. Se sacude a mi lado. ¿Tú te crees? Para mojarme. Pero vamos. Que vamos a hacer. Es lo que hay. Mira, mira. Que bien se lo pasa. Se va a ver loca. Aquí falta la cati. La cati se tira al agua. Fijo. Me la ve el otro día al río Ebro. Y se tiró al río. Bueno. Son perros que les gusta el agua. Bien. Ahora vamos a ir corriendo. Por esta zona. Voy a configurar. Para tener la máxima imagen de noche. Porque está a punto de salir de noche ya. Y ya cuando llegue un poquito más abajo. Un par de kilómetros. Paré de grabar. Pero. De verdad. Mis primeras impresiones. Son. Vamos. Son unas zapatillas espectaculares. De verdad. Si busque una zapatilla ultra cómoda. Una zapatilla que tengan un gran agarre. Una horma ancha. Pero no de aquellas que baila el pie dentro. Pero no. Tú te metes a correr. Cualquier terreno un poco técnico. Da igual. Que no se mueve el pie. Vale. Ahora tenemos aquí un camino. Un poco rápido. Técnico. Y voy genial con ella. O sea. Muy bien. Es lo que me preocupaba. Porque ya sabes que. Cuando una zapatilla tiene una horma ancha. En zonas técnicas. Para ahí fallan. Tienen. Se mueve el pie. Son problemas. Son historias. Y luego. Más posibilidades de que se tenga una torcida del tobillo. Bueno. Vamos a empezar a correr por esta zona. Y dale. De acuerdo. Hasta ahora. Mirad. Ahora estoy corriendo aquí. Que hay piedras. Voy saltando. Y voy súper bien con estas zapatillas. Una buena protección. Lo que es. Tal como dije. La suela. Todo el upper te protege. Te arraña la perfección. Muy complicado hacerte daño. Súper complicado. Ya es de noche. Lo que pasa es que. Esta cámara. Prácticamente quedaba casi de noche. Seguro que veis más claro. Vosotros. Que yo. A ver. Ya es de noche. ¿Vale? Por eso llevo la luz. Eh. Vamos. Por finalizar este vídeo. Espectacular. Estas zapatillas. Eh. Tengo que hacer más kilómetros. Pero mi primera impresión es. Excelente zapatilla. Estoy seguro. Segurísimo. Que. Esta zapatilla. Va a estar entre los cinco. Mejores zapatillas. Del año 2018. Eso lo puedo asegurar. Una gran zapatilla. Han creado una obra de arte. Adidas. O sea. Les felicito desde aquí. Adidas. Mañana volveré a correr. Esta zapatilla me tiene loco. Loco. Eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta. Alguna duda. Por favor. En comentarios. Preguntadme. Que puede ser que hayan pasado. Por alto. Cualquier detalle. ¿Vale? Mirad. Qué flexible. Qué flexible. Guau. Cómoda. Cómoda. Guau. Protegido. Buena amortiguación. Lo tiene todo. Lo que pasa. Que no tiene. Reflectantes. Pero el color blanco. Si le llega la luz. Se ve el blanco. ¿No? Pero no tiene reflectantes. Bueno. Os dejo ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Suscribiros. Hasta que hayan YouTube Sports Máximo. Eh. Y muy importante. A la campanita. Para que los próximos vídeos. Que van llegando. Te lleguen con aviso. Yo siguen corriendo por aquí. Espero no perderme. Llevo. Llevo aquí. El. Superfrontal. Petzel Now Plus. De 750 lumens. Y nada. A disfrutar. De noche por aquí. Por las montañas. Tengo una hora de llegar a casa. Hasta luego. Chao.